Lo pongo aquí a grabar y empezamos a grabar esta sesión para todo el tema de generación de clientes, preparación de clientes en las citas solares. Entonces el primer capítulo es aquí hablando de la recolección de la información del cliente. Lo más importante en la recolección de la información del cliente es obviamente tener claro que hay una verificación del dueño de la casa. Es decir, tenemos que estar seguros de que ese cliente es el dueño de la casa y pues tenemos que primero preguntarle al dueño de la casa si esa persona realmente es el dueño o está en renta y también el lenguaje de preferencia. Cuando estamos abriendo aquí nuestro propósito, nuestra herramienta de solo, entramos aquí al resumen y muchas veces les puedo decir que esta información del cliente a veces no corresponde. El primer nombre y el segundo nombre, si usted no verifica que la persona tenga el nombre adecuado al momento de hacer la aplicación, por un apellido le pueden denegar la aplicación de crédito, por un nombre mal escrito le puede salir mal el contrato o puede tener un backorder dentro de solo, dentro de Power. Entonces por favor verifique siempre con el driver license que el primer nombre y el primer apellido estén perfectamente bien escritos. Obviamente verificar que el email está correcto. Se puede utilizar el mismo email para las dos personas, el aplicante y el coaplicante, pero estar seguros de que el email también está correcto y el teléfono obviamente es correcto. Aquí en el lenguaje siempre verificar que si usted tiene una persona que es hispanohablante que tenga su prefered language o su lenguaje de preferencia siempre en español y con respecto a la dirección, pues vamos a hablar de varias de las herramientas que están digamos más importantes para poder verificar la dirección del cliente. A veces cuando nosotros ponemos la dirección del cliente, la dirección no se encuentra. No es en la mayoría de los casos, la mayoría de los casos la información aparece automáticamente, pero cuando estamos prospectando de barrios o neighborhoods que son nuevos, estas direcciones son un poco complejas o no están todavía mapeadas o cuando las pones en Google Maps todavía no aparecen. Entonces les traigo un ejemplo, el caso de Ángela Dávila, que es una cliente a la cual estoy haciéndole ahorita una mentoría. Esta clienta tenía esta dirección con este ZIPCOOT 29651, pero cuando yo hice la solicitud de la propuesta, en solo, la propuesta me vino de la siguiente forma. Fue una propuesta que llegó sin la imagen actual. Me llega así, la propuesta. Me llega en una intersección entre Tuxedulín y Murdoch Lane, pero no me aparece el techo. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? En esos casos existen varias herramientas y aquí les vamos a tratar de proveer con la mayor cantidad de herramientas para que ustedes puedan sortear ese tipo de casos donde la dirección está un poco más compleja. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ir aquí a nuestra presentación. Lo primero es utilizar las herramientas de mapa. Todo el mundo, por lo general, utiliza Google Maps. Yo recomiendo que no solamente utilicen Google Maps, porque existen otras aplicaciones, como por ejemplo Apple Maps. Apple Maps anteriormente no estaba muy actualizado, pero ellos han tenido muchos updates en términos de actualización de datos y ya Apple Maps ha mejorado muchísimo. Si tú tienes un Mac o un iPhone, te puedes dar cuenta que en Apple Maps ya se puede ver en imagen satelital perfectamente la ubicación de las casas. Puedes navegar en imagen satelital y a veces las imágenes que tiene Apple Maps no las tiene Google Maps. Son complementarios. Una herramienta que tienes es utilizar Apple Maps, que anteriormente era un poco inútil, lo podemos decir. Ahora ya tiene muchísima más actualización y muchísima más data. Ellos están trying to keep up de adelantarse con respecto al líder, que obviamente en este momento es Google Maps. En Google Maps, uno de los consejos que les recomiendo es, siempre que ustedes estén en Google Maps, poner la información satelital, la vista satelital, y vamos a poner aquí una dirección de referencia. Guilford Court. Cuando ustedes ponen esta dirección o cualquiera de las direcciones de sus potenciales clientes, estas direcciones aparecen en una versión normalmente 2D. La vista es 2D. Yo les recomiendo que ustedes se logueen si tienen su cuenta de Gmail. Como ustedes ven, aquí aparece mi cuenta logueada dentro de Clever Energy. Cuando ustedes tienen la cuenta logueada, les permite ver en 3D. Es decir, que ustedes pueden mantener clic en Shift, mantener oprimido Shift, dan clic en el mouse, y les permite navegar en tres dimensiones en la ubicación de la casa donde están tratando de tener el prospecto. Esto es una herramienta que sirve bastante, porque te permite navegar a través del barrio, ver exactamente dónde están ubicados los árboles, puedes hacer zoom in, hacer zoom out, y navegar y entender un poquito el layout o la figura de este techo. Por ejemplo, en este específico caso, como podemos ver, el techo sur es bastante limitado. Esta es una casa que tiene más que todo un north-facing roof o un techo que apunta hacia el norte, y además tiene un árbol gigantesco aquí en el costado sur. Entonces, todo esto es importante como para entender un poquito si es un potencial cliente que tiene un techo. Por ejemplo, si mi cliente no fuera este, el de 38.52, pero este 38.58, fíjate que tiene un techo apuntando al sur gigantesco, con una radiación de pronto, bueno, ya les vamos a hablar de los mapas de radiación, pero aparentemente es un excelente techo para solar, porque fíjate que se puede decir básicamente que más del 70% del techo está apuntando hacia el sur. Es una herramienta. Recuerden, simplemente mantienen shift, click, y pueden navegar a través del barrio. Esa es una de las herramientas que les quería compartir hoy con Google Maps. El otro mapa que también existe es el mapa de Microsoft. Estas tres compañías, Apple, Google y Microsoft, están siempre compitiendo por el mercado de los mapas. Si yo pongo, por ejemplo, la misma dirección que les compartí anteriormente, esta dirección, pues inicialmente les aparece en vista regular. Es importante dar click aquí para tener la vista satelital, la vista aéreo. Me colaboran ahí un momentico con el micrófono. There you go. Listo. Y cuando van aquí a la vista satelital, pues ya pueden ver también otra de las vistas, también de las fotografías, como les comenté, los tiempos que ellos tienen para imágenes satelitales, casi todas las imágenes vienen de los satélites como el International Space Center, y ellos tienen que pagar esas actualizaciones en fotografías o para que tengan ahí otro de los mapas. El otro mapa que se utiliza es MapQuest. Este es un mapa que se utiliza si ustedes están targeteando mucho territorio que es under new construction o nuevos developments o nuevas construcciones. Esta es una de las herramientas que yo les recomiendo. Si yo pongo la misma dirección, de nuevo también les aparece primero una imagen regular. También se puede cambiar a imagen satelital. Aquí en la parte de la derecha tiene esto. Y aquí puedes tener también la imagen satelital del techo para poder revisar la dirección. Y es un mapa, como ven, es una fotografía completamente distinta a la fotografía de Google y a la fotografía de Big Maps y a la fotografía de Apple Maps. Y la última, que ya es una suscripción, se llama Near Map. En Near Map están muchos de los mapas de GPS como para navegación de botes y cosas así. Y luego esta es una herramienta que se utiliza mucho cuando ustedes están haciendo nueva construcción porque ellos pueden tener fotografías de lugares donde se está haciendo nueva construcción más actualizada. Se llama Near Map y pues se paga también por suscripción. Yo normalmente utilizo más que todo Google Maps, utilizo Apple Maps y Big Maps. Lo otro es muy importante entender que la ubicación en el PIM es el mapa de Power. Siempre el PIM que ustedes manejan dentro del mapa de Power, si nos vamos, por ejemplo, a la propuesta aquí en el Summary. Fíjate que esta propuesta inicialmente cuando me salió, el PIM me había salido en otra ubicación, me había salido por aquí en una calle adyacente, por aquí en una calle de estas. ¿Qué me tocó a mí? Poner la dirección en Google Maps y encontrar exactamente cuáles eran las coordenadas en términos de latitud y longitud para poder ver cuál es la ubicación de este PIM en el mapa. Cuando yo ya tengo la ubicación del PIM en el mapa con la latitud y la longitud, puedo específicamente abrir esta herramienta y lo que hice en este caso fue poner la latitud y la longitud, poner en el SiteInfo los comentarios de la ubicación que el PIM había sido actualizado y puse en Assets o en los activos del proyecto subir la información que se encuentra en los registros públicos, que ya Jennifer nos va a ayudar a encontrar esta información. El sketch de la propiedad, estos son screenshots, el número de la parcela para que lo puedan buscar, en este caso era el condado de South Carolina y aquí como ven la dirección de correspondencia de las personas aparece con el CIPCOG 29651 cuando la dirección real dentro de registros públicos aparece con el CIPCOG 29388. Entonces estas son herramientas y digamos capturas de pantalla que le permiten a uno al momento de solicitar la propuesta actualizar el mapa, aquí puse un screenshot de Google Maps mencionando cuál es la latitud y la longitud de la ubicación de esa propiedad y también adjunté en un screenshot, saqué de los registros públicos el survey cuando se hizo la construcción inicialmente por el builder. Entonces toda esta información al momento de yo ponerla dentro del proposal, si ustedes ven aquí, les hice unos comentarios, rechacé esa propuesta y la razón por la cual la rechacé fue porque tenía una incorrect location o address o una locación incorrecta en locación o dirección y en el Rejection Details le pongo el PIN y le pongo la página URL de registros públicos para que la persona que está haciendo el diseño dentro de Power, pues no le toque buscar por sí mismo dónde está exactamente el sistema o en qué dirección, sino que ya puede ir directamente a los registros públicos y aquí ya me mandan la propuesta con la ubicación adecuada, con la casa adecuada y con el diseño viendo el techo adecuado. Entonces esta es la revisión y ¡pum! Aquí está. Ya me sale la propuesta con el layout y la casa en una construcción completamente y como saben, como ustedes ven, aparece solamente esta casa, ni siquiera están las otras casas mapeadas porque seguramente les tocó comprar el mapa de esta casa a la gente del equipo de diseño. Entonces esas son algunas de las herramientas importantes como que cuando vean que la dirección no les aparece o que tienen problema, todavía hay cosas que uno puede hacer para mejorar la propuesta y para que no sea rechazada. Ok. Otro tema importante es poner el origen del cliente. El origen del cliente en la propuesta o lo que llaman el lead source te permite trackear cuál es el origen de tus negocios. Eso está exactamente aquí en summary. Aquí donde dice lead source. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de leads? Pues puede ser a través de un embajador, puede ser a través de un referido de un amigo, puede ser a través de una campaña online de marketing que hice, voz a voz o puerta a puerta o una campaña de Facebook o YouTube o otra fuente. Si ustedes seleccionan otra fuente, aquí les permite poner, ¿sí? O esto fue un evento de la iglesia, por ejemplo. Y aquí en el evento de la iglesia, entonces, pues fue donde tuve este lead o este referido y ustedes pueden tener un tracking, un registro de todos los negocios que ustedes están teniendo de dónde vienen. Porque es importante para poder, digamos, fortalecer de los cuales yo estoy teniendo más conversión. Ok, eso es importante. Lo otro es revisar el embajador solar si aplica. Si yo no tengo un embajador solar, entonces, entonces, dentro del proposal no me debe aparecer dentro de la plataforma ese, ese, ese contacto aquí en el ambassador assigned to the project. en este caso estoy haciendo una mentoría a esta consultora que se llama Ivonne Caterin y esa mentoría todavía no ha sido asignado a un project coordinator o a un coordinador de proyectos o a un project manager porque en este momento todavía no hemos cerrado ese proyecto, pero está el nombre del cliente, el nombre del mentor, el nombre del consultor y aquí aparecería el nombre del embajador. Es muy importante que siempre el nombre del embajador aparezca ahí porque de esa manera a favor le puede hacer el pago directo. Ok, aparte de eso hay que revisar el tema de solicitar la propuesta en tiempo real versus al día siguiente. Cuando ustedes solicitan la propuesta tienen esas dos opciones. Yo recomiendo que ustedes vayan construyendo esa relación con el equipo de diseño porque lo que normalmente todo el mundo hace es que solicita la propuesta real time, o sea, necesito la propuesta para ayer, para ayer, por favor mándamela, mejor dicho, como dicen aquí a las millas y muchas veces tengo cita con este cliente en dos semanas o en cuatro semanas o de pronto en dos días. Claro que sí, si la propuesta es para allá, pídela para allá, pero si la propuesta de la cita la tienes mañana o la tienes pasado mañana siempre recuesta el propuesto al next day para que ellos manejen un mejor flow. Normalmente lo que me sucede es que cuando yo recuesta la propuesta como para el siguiente día realmente me la tienen como en tres o cuatro horas. Eso es algo súper importante. Otra cosa importante en recolectando la información del cliente es la factura o el recibo eléctrico. Hay unas características que debe tener esta factura para que sea una lectura del consumo de energía adecuado. Primero la calidad de la fotografía ojalá que tengas en formato PDF la propuesta. En este caso específico si yo voy aquí a la factura fíjate que la factura tiene una fotografía que es curva es decir que me es muy difícil como tiene este pliegue saber exactamente el consumo. si yo me pongo a hacer un análisis de consumo de ese de ese aquí si me pongo a hacer un análisis de consumo de esa factura fíjate que la gráfica y la línea tiene que ir conforme al borde del doblez. Entonces va a ser una línea completamente distinta y la lecturabilidad no va a ser la mejor. Siempre se recomienda que ustedes carguen en la factura facturas PDF directamente descargadas desde la aplicación de la utilidad. Yo sé que no siempre es posible yo sé que a veces uno está recibiendo la fotografía desde el cliente ver si uno puede solicitar al cliente esa fotografía no es muy plana por favor puedes tomar una mejor fotografía o sea en la medida de lo posible para mejorar la conversación con el cliente que no dañe el deal porque a veces el cliente está de afán y te manda la foto pues toca trabajar con lo que hay pero en la medida en la que ustedes puedan tomar una lectura clara y la fotografía clara pues la lecturabilidad en el consumo eléctrico va a ser muchísimo mejor. El consumo anual debes escribir aquí el consumo anual de energía normalmente si no tienes la factura yo lo que hago normalmente es buscar cuál es la utilidad de esa zona y pongo un consumo estimado dependiendo del square feet y eso es algo que podemos hacer en un one to one más adelante para mostrarles cómo es que funciona digamos la estimación de consumo basado en el square footage aunque no es muy aconsejable pero digamos para solicitar la propuesta después ustedes más adelante dentro de la propuesta misma pueden ajustar el consumo al consumo real de la factura porque a veces sucede que tengo que solicitar la factura pero tengo que solicitar la propuesta pero la propuesta me llega se demora mucho en llegar mientras hago la presentación entonces lo que yo hago normalmente es que solicito la propuesta con un consumo aproximado anual basado en el tamaño de la casa con la utilidad correcta una vez me llega la factura ya mi propuesta ha llegado subo la factura y conforme estoy haciendo la presentación de la propuesta ajusto el consumo energético basado en el consumo real de la factura son algunos de los de los trucos que nosotros utilizamos para que no haya como inconvenientes en términos del consumo en términos de la solicitud de la propuesta porque a veces puede demorarse también bastante otra cosa muy importante es verificar la utilidad si ustedes si se tiene o no se tiene net mirroring policy es decir hay utilidades o hay compañías de energía que no tienen política de compra de energía uno a uno con el net mirroring entonces si ustedes trabajan por ejemplo nosotros trabajamos aquí desde Orlando sabemos exactamente cómo funcionan todas las utilidades aquí en la Florida pero recientemente me han salido mentorías en otros estados si usted no sabe esa utilidad hay varias herramientas lo primero es ir al sitio web de la utilidad y poner las políticas de net mirroring que tienen que estar públicas o busque un mentor en ese mercado que tenga experiencia haciendo energía solar en esa utilidad me pasó me pasó con este ejemplo de lo que les estoy hablando en South Carolina con esta mentoría que le estoy haciendo a Catherine yo no conocía la utilidad de la compañía de energía es una compañía completamente extraña nunca la había visto llamé a uno de los mentores top performers ahí en South Carolina me puso en contacto con uno de los instaladores locales y el ingeniero de esa instaladora me llamó le dije mira soy de Power estoy haciendo una propuesta para esta ciudad literal me dijo mira esta compañía no compra uno a uno compra por cada dólar de energía que usted compra le da un tercio en el net mirroring entonces como que son cosas a no ser que usted ponga un sistema de baterías no va a tener los créditos luego son muchas de las cosas que ustedes deben revisar las políticas de la utilidad a la que le están haciendo el sistema porque no todos los estados ni todas las utilidades tienen el net mirroring me pasó también una historia con una compañera también en Power que hizo una mentoría para un proyecto y resulta que al momento de instalar resulta que la compañía no tenía net mirroring y no le puso sistema de baterías y cometió el error de no revisar las políticas de net mirroring entonces siempre siempre revisen si es una utilidad que ustedes no conocen revisen cuáles son las políticas incluso si la conocen porque puede ser que la manera como están distribuyendo la energía en ese estado siendo la misma compañía por ejemplo Duke Energy puede ser que en ese estado tenga o créditos o tenga cosas para el beneficio siempre hacer ese research o esa investigación es súper importante lo otro es hablar sobre la información de techo dentro de la propuesta misma aquí les aparece el roof information a veces nosotros pasamos por esto de una manera muy rápida pero debemos detenernos a ver la información del techo qué tan viejo es el techo qué tipo de material tiene el techo si es flat si es concrete Jennifer nos va a mostrar un poquito más de esto en la parte de búsqueda de información en registros públicos y obviamente la información de la asociación muchachos nosotros como consultores en Power somos los responsables digamos los responsables de proveer la información de la información del hecho lo tiene que proveer el cliente el homeowner pero con la asistencia y el acompañamiento del vendedor es decir nosotros tenemos que estar seguros que la asociación es la asociación de ese homeowner los formularios que se requieran uno los colecta se los envía a la asociación o sea uno es el encargado de proveer la información para que el equipo de Power haga todo el trámite de la asociación es decir nosotros tenemos que tener el hecho de approval para que ellos puedan hacer la instalación hace parte de nuestras responsabilidades eso muy importante en la parte de la propuesta aquí en HOA y poner el nombre de la asociación y el teléfono de contacto de la asociación ok listo que más tenemos aquí con recolección de la información lo otro es hablar de la presentación solar nosotros creemos que muchas veces las personas que están haciendo proyectos solares esperan a tener la propuesta para ir al kitchen table conversation o sea para ir a la mesa a negociar directamente sobre la propuesta esto si puede funcionar y aquí si quiero ser muy transparente decir que nosotros no nos la sabemos todavía no tenemos la fórmula secreta pero lo que si sabemos es que hay maneras sistemáticas de lograr el éxito de lograr el éxito en el cierre si usted quiere lograr el éxito en el cierre puede ser que usted va a la conversación con su cliente y va directo sobre la propuesta pero la cantidad de errores que pueden suceder después de que usted cierre ese cliente porque el cliente tiene preguntas porque el cliente le comentaron y ahora quiere cancelar porque tantos factores usted cubre muchos de esas razones por cancelación si usted realiza una presentación solar previa a la propuesta entonces usted tiene que preparar su side deck tiene que preparar su powerpoint tiene que preparar sus slides y hacer una presentación que cubra todos los temas antes de hacer la presentación de la propuesta la propuesta es el cierre la propuesta es con lo que usted los va a descrestar es con lo que usted los va a cerrar entonces antes de ir directamente a presentar la propuesta usted tiene que calentar al cliente tiene que responderle todas las preguntas obviamente brindar la información construir valor y ahí si hacer el cierre entonces para la presentación solar usted puede cambiar esta presentación si la necesita por favor escríbanos nosotros la podemos compartir es una de las herramientas que utilizamos tenemos muchas esta es solo una es una estructura y una guía básica de 20 minutos que usted puede utilizar para preparar su presentación y para que su presentación tenga éxito ok entonces vamos a abrirla aquí me dan un segundito tengo que abrir aquí rápido mi presentación ok en español aquí está listo entonces nosotros ¿qué hacemos cuando hacemos la presentación? recuerden que es una conversación de 20 minutos tampoco se pueden desgastar mucho haciendo el calentamiento del cliente y haciéndole todas las digamos la preparación pero si es una conversación que ustedes van a tener y yo no les voy a hacer la presentación completa como les dije les voy a hacer un barrido muy rápido pero esos son los temas más importantes que van a cubrir entonces arrancamos lo primero es partir del hecho que le vamos a hacer una pregunta y es saber si su casa es adecuada para solar vamos a hacer ese cuestionamiento y para poder responder a esa pregunta que es el motivo por el cual estamos teniendo la reunión vamos a empezar qué es lo que ha activado su interés entonces le vamos a hacer preguntas como por qué está interesado en solar qué ha escuchado qué le han comentado tiene amigos o tiene vecinos que tienen solar si usted tiene pensado comprar vehículos eléctricos en el futuro si tiene aire acondicionado central o tiene dos unidades porque tiene dos pisos etcétera etcétera o si conoce otra persona que ya haya ido solar o algún interés específico que quiere que yo le responda con respecto a solar y esto es solamente una cortina un espacio inicial para que usted empiece a responder esas preguntas y empiece a leer a su cliente y saber si esa persona realmente está interesado en solar por el motivo real que es ir solar o simplemente porque quiere recibir una educación entonces usted ahorra muchísimo tiempo es muy importante que en este espacio ellos hablen más recuerde que existe la ley del 70-30 es decir que el 30% usted tiene que hablar 70% tiene que hablar su cliente lo vimos en el capítulo anterior de Lead Generation Champions en Door to Door cuando usted conecta con una persona esa persona se siente más feliz si es la persona que más habla en el total del tiempo que ha tenido usted la reunión cuando responden estas preguntas obviamente pues usted va respondiendo y va guiando y entiende cuáles son los intereses después usted se presenta si usted dice ok muchas gracias por compartirme esto en este caso yo pongo aquí la mejor foto que tengo una foto profesional digo de dónde soy que soy colombiano que soy apasionado sobre las energías roables que tengo tantos años de experiencia usted se presenta y dice por qué cuál es su principal motivación para estar en solar nosotros después preguntamos por qué solar y por qué ahora entonces hablamos de que reduce la factura eléctrica que ustedes ya saben muy bien que empieza a ahorrar desde el momento uno en el momento un mes después después de que hacemos la instalación empieza el pago solar ahí es cuando usted empieza a ahorrar en la factura mensual que se demora 30 días el sistema para empezar a producir que existen unos créditos incentivos del gobierno que hay un tema ambiental que le va a generar una conciencia social y un aporte a todo lo que tiene que ver con energías renovables y las ciudades y los estados que están teniendo más legislaciones donde cada vez más es obligatorio tener energía solar después de que hablamos de solar hablamos de la factura de energía y aquí realmente hacemos lo que se llama un breakdown de bio que es coger la factura y romperla uno a uno es decir romperla en el sentido teórico de hablar cuánto está pagando de customer charge o de fee de conexión cuánto está pagando de gasto de combustible cuánto está pagando de gasto de no combustible cuánto está pagando en taxes cuánto está pagando por X por Y por todo usted le explica esa factura porque es que nadie se para a revisar la factura pero si usted se dedica a mirar cuánto es el consumo promedio a entender la situación él va a verlo como un consultor y no como un vendedor resuelta que usted está agregando valor y lo más importante al final es ver cuánto está pagando el total del bill y cuánto está en consumo en kilovatios y calcula el precio por kilovatio súper básico después le explica cómo funciona solar aquí muchachos si usted tiene una familia una persona técnica usted tiene que leer si esa persona es el decision maker o no si es el decision maker usted tiene que dedicarle tiempo a hablar de la parte técnica de cómo funciona solar si es una persona realmente que no le interesa mucho los detalles pues explíquelo explique cómo funciona de manera muy superficial lo más importante es hablar del inversor y de cómo funciona el medidor bidireccional pero no se complique si es una persona muy técnica sí explíquele absolutamente todos los detalles yo lo explico muy sencillo el sol produce radiación la radiación viaja a través de ondas electromagnéticas que impactan el panel el panel puede ser monocristalino polocristalino los monocristalinos son los más puros los policristalinos son los menos puros utilizamos solo paneles monocristalinos estos paneles tienen la tecnología más avanzada con la degradación más baja del mercado con la eficiencia más alta en la industria con las garantías más largas del mercado que son 25 años y los inversores pueden ser inversores principales o centrales o inversores microinversores descentralizados uno por cada panel hablamos del medidor tradicional que tiene hoy que es un medidor regular y el cambio al medidor bidireccional o el smart bidireccional meter que son los medidores que básicamente miden créditos back and forth y ahí hablamos un poquito de la política de net mirroring que tenga la utilidad local y listo sigues hablando de la forma de 5695 el crédito aquí siempre hago una pausa siempre les digo que no soy contador que no puedo hacer advisory o consejería en términos de impuestos y les hablo de la forma 5695 que hablen de solar que tomen su decisión de ir solar sin tener en cuenta el tax credit en el peor de los escenarios si califica para el tax credit es una bendición es muy bueno pero trato de cerrar al cliente sobre el número más grueso es decir sobre el número cuando no califica sobre el tax credit porque si ese número que es el peor escenario está por debajo de la factura mensual siempre va a ser sentido para el cliente y siempre van a agregar valor entonces si en el peor de los escenarios el cliente no recibe el tax credit siempre va a estar contento porque su pago igual va a quedar más bajo que el pago mensual y es importante entender que el gobierno realmente y motivar al cliente a entender que el gobierno está incentivando las energías limpias y que todo esto que existe son incentivos para que las personas ahorren como un crédito descontable de sus impuestos a veces las personas me dicen si mi sistema vale 30 mil dólares y el tax credit es el 26% recibo 8 mil 500 dólares de tax credit pero yo solo pago mil no importa usted puede con su contador amortizar esa reclamación 3, 4 o 5 años entonces también como que hago esa aclaración y les hablo de ese beneficio más adelante hablo de los beneficios de valorización de la casa que de acuerdo al estudio del National Renewal Energy Laboratory o el Laboratorio de Energías Renovables Nacional se encuentra que una casa se vende un 20% más rápido y que agrega más o menos entre un 4 a un 6% en su valor etcétera aquí les explico cuánto vale su casa les calculo cuánto sería el 4% etcétera luego les muestro el video de Power el video de Power de por qué Power y después de esto aquí no voy a mostrar el video es el video básicamente de quién es Power y hago como un énfasis en que somos la compañía de mayor crecimiento nacional número 61 que estamos acreditadas por el Better Business en satisfacción aquí les digo que no somos una compañía perfecta pero que sí responde a los inconvenientes y a las situaciones que se presentan de acuerdo a lo que sucede en las instalaciones y que tenemos el ranking más alto en esa satisfacción y en esa respuesta también les hablo de la importancia del Be Certified Corporation porque hay muchas compañías que son for profit y esta no es una organización sin ánimo de lucro es una organización con ánimo de lucro pero es una organización con ánimo de lucro que es B Corp es decir que está en el centro porque todo el reparto de sus utilidades lo reinvierte dentro de sus stakeholders es decir dentro de sus accionistas sus socios sus empleados los consultores y la misma sociedad es decir todo lo que tiene que ver con el soporte de impacto que Power nos hace que ustedes saben que ayudamos a Pachamama ayudamos a sembrar árboles ayudamos a hacer un montón de cosas y los reviews en Google luego les hablo de la garantía la garantía de 30 años que es Bumper to Bumper que incluye es indeducible que cubre el 100% que siempre lo incluyo en todos los proyectos y mi recomendación es que traten de incluir este seguro en todos sus proyectos en la mayoría de los casos que puedan y le hablo del proyecto embajadores les digo miren ustedes cuando vayan a Solar mucha gente les va a preguntar ¿cómo hicieron Solar? ¿quién fue la empresa que fueron Solar? y hablo de básicamente que pueden ganar mil dólares por cada referido ¿cuántas personas conoce usted que me puede referir? si me puede referir 20 personas tal vez yo pueda cerrar el 30 o el 50% de sus clientes quiere decir que usted puede recibir 25 mil dólares en comisiones solo por referirme Solar y al final les pongo claro y simple usted tiene dos opciones tiene dos caminos la opción uno quedarse con su utilidad y todos los digamos las desventajas de estar con la compañía o los beneficios de ir Solar y todos los beneficios de ir Solar que básicamente es cero money down todos los beneficios ambientales y todo lo que ya sabemos al final les hago esta pregunta ¿está listo para su propuesta Solar señor? ok señora María señor Juan espero haber respondido todas sus preguntas están listos para su proyecto Solar para la propuesta que le tenemos presentada y tiene que ser transmitido con esa energía y tiene que haber una expectativa si ustedes no transmiten esa expectativa la persona es como es lo de todo el mundo seguramente me va a mostrar no tienen que mostrar emoción tienen que mostrar que esto es algo único que ha sido diseñado a la medida para su casa y que está está pensado por un equipo de ingeniería y por todo lo que le hemos presentado yo también utilizo esta presentación cuando no tengo el bill eléctrico porque no todas las citas tanto presenciales como virtuales usted ya tiene el bill eléctrico lo utilizo para solicitar inicialmente mientras yo voy haciendo esta presentación a mi cliente solicito el proposal en Power ellos se demorarán a veces la responden en un minuto a veces estamos teniendo sobre todo los viernes hoy que es un día de closing para mucha gente la propuesta se puede demorar 5 o 7 minutos a veces se demora 20 minutos entonces por eso utilizo este deck de 20 minutos para poder hacer esa presentación listo una vez termino la presentación de la propuesta perdón la presentación inicial o la presentación previa a la propuesta inicial ya tengo mi cliente listo para hablar de la propuesta que sería el cierre listo aquí les voy a hablar un poquito de otras herramientas importantes que es por ejemplo el Google Sunroof esto es un proyecto que inició Google hace más de 7 años es básicamente una fotografía termal o térmica que toman a nivel satelital no todos los Estados Unidos tienen este tipo de fotografía porque es una fotografía avanzada que básicamente lo que hace es que mira cuál es el mapa de radiación o el mapa de calor de las ubicaciones donde estamos entonces en el mismo ejemplo si utilizo la misma dirección del ejemplo que estábamos hablando una vez ustedes ponen la dirección pum les aparece esto que es el mapa de radiación de la zona usted puede ver que por ejemplo miren lo que les estaba diciendo el vecino del frente tiene un techo perfecto para ir solar south facing mirando al sur gigante más del 70% es 100% mirando al sur con un pitch perfecto una inclinación perfecta y bueno toda la comunidad esta herramienta les permite cuando ustedes ponen la dirección les permite ver cuántas horas de radiación usables al día o horas de luz tienen al día y cuántos son los pies cuadrados disponibles para el solar yo para qué lo utilizo primero para tener estos dos números pero además para que cuando yo empiece a jugar con la factura eléctrica si mi cliente tiene una factura de 200 dólares él me va a decir exactamente cuál va a ser el porcentaje offset antes de que yo reciba mi propuesta recuerden que yo estoy preparándome para hacer un cierre exitoso estoy entendiendo la dinámica de esa casa para que cuando yo empiece a hacer la conversación con ellos me pueda ir al detalle entonces también lo utilizo para por ejemplo ver cuál es el el sistema más grande o el sistema máximo que yo podría instalar en esa dirección en este caso el sistema más grande que yo podría instalar es un sistema de 23 kilos y ahí pues me sirve para saber ok el sistema puede ir desde 4 kilos hasta 23 kilos qué porcentaje voy a eliminar dependiendo del consumo de la energía y bueno aquí hay otra información adicional entonces ahí Google Sunroof te da el mapa de radiación te da la iluminación solar usable por año te muestra el máximo de pies cuadrados en el techo y cuánto sería el sistema máximo tier 1 aproximado hay otra herramienta importante que tiene Google ahí mismo que se llama el Data Explorer el Data Explorer está al lado y ustedes pueden poner una ciudad en este caso digamos si ustedes no son de la ciudad de Orlando pueden poner Orlando Florida y les aparece toda la información solar de la ciudad de Orlando les aparece que el 92% de los edificios son disponibles para solar que existen 793 instalaciones solares en este momento esta es la cantidad de techos 54 mil techos tenemos disponibles en este mercado para instalar solar 54 mil es un mercado inmenso es una oportunidad impresionante y fíjense que les aparece los tamaños de los sistemas se sabe que la mayor cantidad de los sistemas son sistemas entre 10 a 15 kilovatios es decir que digamos que los sistemas aquí en la Florida en Orlando específicamente son un poquito más grandes si ustedes están haciendo proyectos en otro estado y me voy a ir por ejemplo a no sé New Jersey por ejemplo New Jersey tiene otras condiciones 17 mil instalaciones se han hecho perdón 12 mil 700 instalaciones se han hecho existe un millón de techos que pueden ir solar y los sistemas aquí son un poco más pequeños como ven ellos tienen energías alternativas gas calderas otras cosas entonces pues los sistemas van a ser entre 5 a 10 kilos pero les aparece otra información fíjate que aparece cuántos techos están techos planos cuántos techos están hacia el sur hacia el west hacia el east y les aparece el potential impact fíjense una cosa muy importante aquí en los mercados les muestra por ejemplo a nivel residencial cuáles son los créditos y por ejemplo New Jersey a diferencia de Florida tiene esto que se llama el SREC o el New Jersey Solar Renewal Energy Certificate y ustedes pueden ir aquí clic en Read More y les aparece toda la información de los incentivos que está teniendo la ciudad perdón el estado de New Jersey para incentivar energía solar entonces es una herramienta muy útil porque les permite básicamente navegar radiación y les permite ver la data en cada uno de los estados donde ustedes tienen potenciales clientes bueno listo guarden sus preguntas yo sé que tienen muchas preguntas póngalas ahí en el chat ahorita vamos a entrar en una zona de preguntas pero voy ahora a darle la palabra a Jennifer Flores y la voy a hacer aquí co-host déjame a ver si te puedo bueno primero voy aquí stop sharing un segundito y te voy a hacer co-host hola a todos ¿cómo están? muy buenos días hoy viernes terminando una semana más ojalá que la mano de Dios y con muchos éxitos mi nombre como lo decía Diego es Jennifer Flores me dicen J-Flow para que se acuerdan ahí de mi nombre de mi apellido también les cuento que llevo trabajando en esta industria completamente apasionada de manera full time un poco más de cuatro años soy mentora dentro de la plataforma y lo que me gusta de ser parte de estos entrenamientos es la oportunidad de conocer a nuevas personas de agregar valor y de compartir esa experiencia que hemos tenido en estos años pues haciéndole más fácil el camino a las nuevas personas que vienen a hacer de esta su carrera dentro de Power como bien lo decía Diego pues nosotros tenemos nuestra marca Clever Energy frente a los clientes o a los homeowners porque es algo que venimos haciendo durante muchos años pero ya estamos de tiempo completo con Power y bueno aprovechando mucho crecer nuestros propios equipos le doy un saludo a las personas de nuestro equipo directo que nos acompañan el día de hoy y también queremos como ir de nuevo a la presentación entonces ya que puedo compartir voy a arrancar con esta parte que me toca de los registros públicos y porque esto es importante recordemos que lo que queremos aquí es realmente asegurarnos de que tenemos toda la información antes de ir a presentarla de la mejor manera posible prepararse es tan importante porque es como la mitad de la venta si yo tengo todos los elementos antes de mi presentación me estoy posicionando para una potencial oportunidad de cerrar realmente al cliente pero si llego pronto a improvisar sin tener la información completa pues me estoy sometiendo a un riesgo de tal vez no cerrar mi cliente por eso es muy importante hay elementos y acá vale la pena también resaltar que nosotros como mentores en la plataforma pues si tenemos proyectos nuestros directos donde nosotros recordemos cuál es ese proceso entonces tenemos un cliente tenemos el nombre el teléfono la dirección de un cliente pero nos puede llegar a nosotros porque es nuestra venta o sea porque es un referido porque lo encontramos en Facebook o porque nos llegó por un mentee o un consultor que nos taggea a nosotros como mentores en cualquiera de esos casos muchas veces nosotros no estamos en la línea para esa conversación inicial que se llama dentro de Power como el Solar Discovery Call ¿verdad? donde nosotros realmente hacemos un par de preguntas para validar si esta familia es un buen candidato para Solar o no aquí ustedes ven en mi portal yo voy a hablarles en este caso de un cliente que le vendimos en noviembre del año pasado y lo instalamos a comienzo de este año se llama Pablo Ruiz y por ejemplo en este caso yo realmente no o sea no tenía toda la información de Pablo cuando me fui a sentar con él este fue un caso que apoyé a otra persona a cerrarlo fui mentora de este proyecto entonces aquí lo que sucedía es que yo no tenía claro exactamente cuál era la historia de Pablo entonces lo primero que yo hago para entrar es voy a Google y si no sé cuál es el condado entonces dijito cuál es el condado del zip code de esta dirección que es la 32824 y ahí lo primero que tengo es el dato de cuál es el condado en el que esta casa está y es Orange County lo siguiente que hago entonces es buscar en Orange County cuál es el property appraisal o cuál es la información del link de ese condado donde yo puedo buscar esa dirección vengo aquí traigo la dirección de esta de esta persona busco por la dirección y valido porque esto es importante primero porque estoy validando que Pablo Ruiz si es el dueño de esa casa cuántas veces nos hemos reunido con gente y cuando le hacemos la presentación decimos ay pero es que están rentando la casa perdimos nuestro tiempo no nos preparamos no sabíamos con quién íbamos a hablar recordemos que siempre tenemos que estar hablando con el dueño de la propiedad con la persona que sí puede tomar la decisión para hacer un proyecto en su casa entonces lo primero que he valido acá es que Pablo es el dueño de la casa lo segundo que he valido es que tengo la dirección exacta que está bien que está correcto y acá como bien lo decía la presentación lo que estamos buscando es qué está pasando con esta propiedad entonces ahí hace un momento Diego decía bueno pero será cuántos años tendrá el techo de esta casa una manera que yo tengo para saber esa información sin preguntársela al cliente porque no tenía acceso como no era yo la persona que estaba en contacto con la persona sino el mentor pues es entrando aquí a los public records y diciendo si tal vez acá han hecho un permiso reciente de techos si ese fuera el caso yo lo vería aquí entonces esto ya me deja saber que de pronto el techo no lo han cambiado y esta pues es una casa que fue construida en el 2002 si fuera el caso acá debería haber un permiso para el cambio de techo entonces ahí ya voy teniendo información voy validando el tema otra cosa que me gusta hacer y que la presentó Diego muy bien no la voy a repetir es entrar al mapa y validar cuál es el estado del techo donde se ubica siempre partiendo del hecho que pues el sur siempre nos va a salir en la parte de abajo otra cosa que les recomiendo hacer es entrar al link de Zillow con la misma dirección ¿por qué? ¿qué información les da aquí Zillow? pues saber si esta casa se cerró hace poco es decir si Pablo la compró hace poquito tiempo es algo que puedes ver tanto en el récord del condado en la información pública porque tú aquí puedes mirar digamos que cuál fue la historia de la compra de esa casa en el pasado en ventas y sabes que la última vez que se hizo una transacción con esta propiedad digamos que acá probablemente fue un refinanciamiento pero acá te permite saber si lo muy claramente si es una casa que fue sold hace seis meses o hace tres meses vendida hace tres o seis meses ¿eso por qué es importante? pues porque también te da información antes para prepararte mejor y saber oh ahora entiendo por qué tu factura eléctrica no me muestra el consumo de todo un año sé que compraste tu casa hace seis meses entonces cuando tú llegas y te presentas frente a un cliente y él se da cuenta que tú hiciste la tarea que tú sabes tanto como él de su casa ya no está siendo simplemente un vendedor está siendo un consultor un consultor que está ahí para darle todos los elementos y toda la información a que él tome una buena decisión frente a un proyecto solar le estás haciendo ver que tú ya sabes si de pronto él tiene un techo nuevo o no si él compró esta casa hace poco o no y eso te va a ayudar a tener herramientas de preguntas que como bien lo dijo también Diego en la parte del solar deck de la presentación la primera diapositiva siempre es hace cuánto vives acá cuántas personas viven acá tienes pensado cambiar tus automóviles por un automóvil eléctrico y todos estos elementos tú vas utilizando y recopilando todas las respuestas que te está dando el cliente pues para fortalecer un poco tu cierre y decir por qué solar hace sentido y por qué agrega valor y eso me lleva al siguiente punto que es entendiendo la oportunidad hay siempre que enfocarse en entender qué tipo de familia es con la que yo estoy hablando yo estoy hablando con una familia donde aunque el dueño de la casa por ejemplo fuera Pablo pero quienes viven ahí son sus hijos hijos adultos que probablemente como siendo una casa de cinco habitaciones cuatro años de pronto rentan un par de habitaciones o esta es una casa donde solamente viven dos personas o es una casa en la que viven seis personas cómo es el consumo o sea todos los elementos y todas las preguntas que yo puedo hacer son súper importantes tengo elementos que me dan los registros públicos para temas como de de techos de modificaciones a la casa pero también tengo este tema de la parte cualitativa de una venta que es realmente entender la familia cuánto espacio habitable tienen si se han movido recientemente qué información adicional estoy encontrando que me sea útil para mi presentación solar porque obviamente estandarizar esto en un proceso y algo que que de pronto no está acá escrito que se me que se me viene a la mente ahorita decirles es ya les dije como que la preparación de una presentación es la mitad del éxito de esta presentación y lo segundo es el mejor entendimiento del cliente es el que te va a asegurar en vivo poder modificar la propuesta solar para que sea realmente la ganadora si tú le haces preguntas a la familia y te das cuenta que por ejemplo en el caso de Pablo cosas de la vida real cuando ya yo me reuní con ellos es Pablo y su esposa están retirados son personas que ya no trabajan son personas a las que ya no tienen un taxa o el income son personas que ya no tienen un 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 tax credit no les va a hacer a ellos sentido por eso cuando yo les hice esta presentación y esta fue la presentación de Pablo me di cuenta que cuando yo les vendiera solar tenía que asegurarme que no podía incluir el beneficio del tax credit porque son retirados ellos no presentan taxes y que el pago después de 19 meses tenía que ser un pago menor al que ellos ya estaban pagando para que hiciera sentido solar me di cuenta en elementos cuando entré al mapa de que cuando yo les preguntaba por qué iban a estar interesados en solar pues resulta que su next door neighbor o su vecino inmediatamente al lado derecho ya tenía paneles por aquí había otra casa que tenía paneles también en el mapa bueno no se ve porque sale el edit pero esta casa y las de enfrente tenían paneles entonces eso me ayudaba a tener una propuesta mucho más ganadora el tener todos estos elementos y decirlo claro pero es que este es un barrio donde la gente ya está haciendo proyectos solares hace sentido la gente está ahorrando dinero y solamente a la medida en la que vas conociendo al cliente que les estás haciendo las preguntas adecuadas es que tú realmente puedes posicionarte como ese consultor que les está ayudando a tomar la decisión adecuada bueno yo espero que esta pequeña intervención les haya agregado valor y que damos siempre a un chat de preguntas para poder acompañarlos en su proceso solar gracias Jennifer por ese valor que nos entregas de verdad que sí muy importante muy importante eso que nos estás comentando con respecto a prepararnos para la reunión ese dicho que tú dices que prepararse es la mitad de la venta de verdad que sí es muy cierto y hace parte como de las de las fórmulas del éxito que tenemos aquí nosotros como consultores bueno listo vamos a ir ahora con el siguiente la siguiente parte que es configurando solo para esto le voy a pedir el favor a Ramsey espérame a ver si estás por aquí para que te unmute hola hola Ramsey cómo estás hola bien gracias bien bueno cuéntanos un poquito por qué fue que llegamos a esta conversación básicamente Diego me ha estado y muchas gracias Diego y Jennifer por todo lo que hacen y todo el valor que nos agregan este han sido muy amables conmigo y me han mostrado sus técnicas sus formas y su conocimiento para tener éxito en lo que son las ventas de solar y ventas y no solo ventas en las relaciones que creamos con nuestros clientes este y Diego me estaba contando sobre cómo configurar solo porque en verdad hay mucha información y uno no sabe no sabe todo no es un profesional entonces Diego me estaba lidiando por cómo hacer lo que es el solo para tener éxito en el cierre ok sí y lo que decidimos fue bueno si estamos haciendo este tipo de entrenamientos pues no lo hagamos uno a uno sino dejémoslo abierto para que toda la comunidad hispanohablante también tenga acceso a este entrenamiento y pues es la razón de este entrenamiento o si tiene algún comentario alguna pregunta por favor póngalo en el chat que Ramsey me va a ayudar un poquito como hacer esa voz de las personas que nos están acompañando en el chat listo entonces vamos a ir ahora con el solo para configurar solo les quiero decir algo normalmente cuando llega la propuesta la propuesta llega una locura ok o sea está en nuestras manos entrar a solo y reconfigurar la oportunidad porque básicamente ellos se encargan de involucrar factores que no vemos como por ejemplo los rate schedules que son las los números que están detrás de lo que se paga por kilovatio dentro de la utilidad eso ellos lo jalan de una fuente de información para ponerle nuestra propuesta los mapas de radiación la ubicación si el mapa no existe dentro del mapa pues compran el mapa para que se pueda ver dentro de nuestra propuesta el layout el estudio de sombras que uno lo puede ver en el array más adelante se los va a mostrar el porcentaje de sombras que tiene etcétera todo eso ellos lo hacen pero ellos como tal no se van a poner a fijar el precio si que ellos no lo hacen ese es trabajo nuestro para customizar que la propuesta sea exitosa listo entonces vamos a irnos aquí al solo aquí en solo básicamente lo que tenemos obviamente conexión a internet que sea estable la propuesta es completamente dinámica cuando ustedes exportan a pdf solamente se va a ver el documento no se va a ver interactivo verificamos que tengamos la información del contacto bien hecho la dirección que esté también bien el teléfono que esté bien y el email de la persona que esté bien cuando recibimos la propuesta lo primero que esta propuesta nos va a llegar casi que con todos los paneles completamente marcados en verde que son los paneles que tenemos para escoger digamos cuáles son los más convenientes en este caso como no tenemos un south facing roof tan fuerte como si lo teníamos en el ejemplo anterior y queremos buscar también diseños simétricos la propuesta nos llega con un diseño a 166% luego lo primero que vamos a hacer obviamente es quitar los paneles del norte y quitar los paneles que están al frente porque normalmente a la gente no le gusta o es algo que sucede mucho aquí en Florida yo lo preparo así también se lo comento a los clientes y los clientes normalmente aceptan y dicen sí preferemos que los paneles no estén al frente luego es algo de lo que también hacemos y una vez ya eliminado eso ya lo único que nos queda es hacer que el sistema sea lo más cercano al 100% en vez de quedarnos con el 98 en este caso pues voy a dejarlo con el 104 importante para seleccionar los arrays ver esto que es el shade percentage hay diseños solares donde vas a encontrar un array cada sección del techo es lo que llaman un array es decir acá tenemos cuatro arrays cuatro secciones de techo donde podemos tener los paneles cuando son más de tres arrays tú tienes que seleccionar multiple arrays dentro de la propuesta de solo en este caso todas tienen el mismo porcentaje luego vamos a escoger 14 paneles en la sección east y cuatro paneles en la sección west para un offset del 104% importante entender que el sistema es menos de 11.6 que en esta zona o en Florida es considerado tier one luego no necesitan el million dollar la debility policy listo lo otro que entendemos aquí es el tipo de panel tipo inversor como saben debe haber una coherencia entre el tipo de inversor y el tipo de panel nosotros cuando vamos aquí a los paneles y aquí le quiero dar la tranquilidad a todos que todos los paneles que están en las opciones que tenemos actualmente eso es una propuesta para un cliente que de verdad tengo hoy en la tarde todas estas propuestas estos paneles nosotros tenemos todos los manufacturadores de paneles solares a nuestros pies Power es la compañía número uno de crecimiento en los Estados Unidos ustedes creen que si yo fuera una compañía que manufactura paneles me interesaría poner mis paneles en Power obvio entonces lo que hace Power es que selecciona los mejores los mejores en términos de qué en términos de eficiencia en términos de garantía en términos de precio cualquiera que ustedes escojan aquí son muy buenos y ahí quiero romper un poquito el paradigma y es que no es que el que es barato no es bueno el que es caro es el mejor no hay que analizar más en términos de la propuesta del precio por kilovatio y el bateaje por panel es decir en este caso estamos mirando paneles 390 paneles 350 y 400 400 vatios si es un techo muy limitado y solamente nos caben muy pocos paneles pues vaya con el bateaje más alto para que le puedan hacer el offset más alto si usted no tiene problemas de espacio en techo porque ya lo vio en Google Roof o porque ya le llegó la propuesta y se dio cuenta que tiene muchísimo espacio y necesita ahorrar en la propuesta pues se va con un centavo por bate un poquito más bajo pero con un bateaje más bajo también no significa que el panel no va a ser bueno todos tienen diferentes garantías todos tienen diferentes términos que es importante estudiarlos en los entrenamientos de producto que tenemos en pago los martes pero les doy esa tranquilidad entonces digamos en este caso me voy a ir como el techo es pequeño vamos a irnos con el bateaje más alto que es de 0.66 y nos vamos a ir con un inversor principal SolarEdge porque es un sistema bastante pequeño es un sistema de 7 kilovatios a mí me gusta mucho ir con los Enphase IQ8 porque ahorita como vimos el video el mensaje de Jonathan Bott ya sacamos los IQ7 vamos con IQ8 lo importante cuando escogen IQ8 es que matchen el tipo de panel con el tipo de IQ8 porque existen los IQ8 o los IQ8A los IQ8M los IQ8I y cada uno va a corresponder con un panel entonces es importante si no tienen esa guía por favor déjenos saber y se la proveemos lo otro importante es encontrar aquí en los adders ver si la persona por ejemplo si es un sistema muy grande en los adders eléctricos este TBD significa to be discussed significa que tú no sabes si el sistema necesita un upgrade en el panel eléctrico principal entonces lo pones aquí como por cubrirte dice to be discussed si no se necesita te lo van a descontar del sistema y pues se suma como comisión pero si estás seguro que necesita un upgrade en el panel eléctrico porque vas a poner baterías porque vas a poner un sistema de más de 5 kilos porque etc etc pon el electrical adder ahí también tienes todo el tema del battery backup tienes aquí todo el tema de las baterías si vas a hacer solamente con el IQ8 online only también agrégalo si no pues el sistema de baterías de 3, 10, 20 o 30 kilos y creo que que hay uno de 40 kilos que acabo de salir también si es baterías con Enphase y no es batería con SolarEdge también tenemos podemos agregar EV chargers esto es algo que solamente funciona con el inverter de SolarEdge en este caso no aplicaría con Enphase y aquí agregas todo lo que se necesite si se necesita attic run porque son para que todos los cableados vayan a través del ático y no por encima del techo si quieres algo que siempre incluyo es el SolarInsure de nuevo se los he dicho para cubrir bumper to bumper que la persona no tenga problemas y nos genere referidos en el largo plazo es el Three Year Insure que sería pues en este caso agregado y si necesitas hacer alguna cosa adicional incluyendo por ejemplo un techo o necesitas cortar árboles para mejorar la producción aquí lo puedes hacer y el margen estaría aquí en el margen normalmente yo trato de dejar por lo menos un margen del 0.9 para que en el split si está haciendo mentoría pues haya buen dinero si es una oferta muy competitiva me bajo al 8 máximo al 7 centavos a 70 centavos por vatio en este caso lo dejo aquí con 90 y no hay multiple arrays listo que más se configura aquí se puede ver el pricing se puede ver el total del precio incluido el costo del financiamiento el costo del financiamiento también varía dependiendo del plazo si ustedes tienen aquí la gráfica de consumo pueden dar doble clic y aquí se acuerdan que les comenté que a veces yo solicito cuando ya sé cuál es la utilidad solicito el proposal y después cargo la factura de ajusto al consumo aquí es donde lo hago yo voy aquí al consumo anual y si no son 9000 si no son 8500 entonces me voy aquí al consumo y él automáticamente me lo asigna de acuerdo a la radiación en la zona solo utiliza creo que 27 a 45 fuentes de weather incluyendo los aeropuertos incluyendo Google Roof un montón de fuentes para calcular estos consumos y estas gráficas entonces es importante saber eso si tienes los datos mes a mes pues también lo puedes poner aquí para que vaya mucho más certero mucho más es súper importante ahí la responsabilidad que tenemos de que esa información realmente sea la adecuada porque porque digamos que tenemos que tener mucho cuidado con manipular de una manera no responsable los números que salen aquí en el consumo anual Diego porque esa esa imagen del consumo anual es la que nos garantiza que estemos haciendo un sistema en el tamaño adecuado del cliente y es la que nos va ayudar a que ese sea un cliente feliz no solo al momento de firmar el proyecto sino en uno en cinco en diez años y que recuerden que detrás de cada cliente feliz vienen referidos si y vale la pena agregar ahí gracias Jennifer por la intervención vale la pena agregar que la posibilidad de cierre de un referido es de más del 50% si yo sé que los los leads que vienen por ejemplo de door to door o de puerta a puerta o los leads que vienen de pronto de personas conocidas son buenos leads pero los mejores leads son los referidos y pues después de ahí en adelante pues vienen otros tipos de leads que bueno eso ya también lo cubrimos en el capítulo anterior listo ya ajusté el offset acá tenemos el consumo le muestro al cliente también cuál va a ser su consumo por ejemplo en diez años si su consumo actual está alrededor de los 100 dólares y en diez años va a estar alrededor de los 150 dólares no suena completamente descabellado sabemos que hoy tenemos una inflación de casi 10% parecido a lo que pasó en los 60 sino 70 luego es muy probable que en diez años tu factura suba 50 dólares y les muestro cuál es el incremento y les muestro cuál va a ser el fixed cost de la factura actual y cuánto van a pagar ustedes pueden ajustar aquí en la parte del financiamiento normalmente yo empiezo la propuesta sin los incentivos seleccionados es decir aquí la persona tiene un pago de 106 ¿verdad? y mi pago en este financiamiento con GoodLib está en 128 y yo empiezo con esta propuesta de esta forma porque si yo logro meter a la persona en este pago de los 128 de que es un pago sostenido en el tiempo donde va a pagar 128 dólares por los próximos 25 años y no los 150 los 200 los 250 los 300 dólares que va a pagar en los próximos 30 pues ya tengo básicamente el cierre listo y recuerden que yo hice todo el trabajo de la preparación yo creé la confianza creé la confianza en el Solar Deck y ya aquí voy es al closing aquí ya voy es al cierre a mostrarle el número y bueno este sistema vale tanto son tantos paneles y vamos a hacer el cierre aquí hablamos de los métodos de financiamiento y le digo estos primeros 18 meses casi que ni los mire porque le vamos a mandar un cheque por esos primeros 18 meses de 645 dólares luego realmente el número que tiene que ver es acá y enfoco la atención del cliente en esos 128 ya cuando empiezo a elaborar y él me dice oh pero tienes un tax credit pero no sé qué en este caso en South Carolina tenemos un incentivo del Estado y aplico ese incentivo del Estado al tax credit por ir solar y ya me baja y le digo si usted en dado caso es elegible para el federal tax credit en el caso de Jennifer del cliente que me decía que eran retirados pues no aplica no lo seleccione pero si la persona le aplica pues seleccionelo y una vez usted haga este pago al principal en su préstamo pues su pago mensual va a quedar en este valor pero no tome la decisión basada en ese número tome la decisión basada en este número y doy clic aquí en calificar una preguntita por favor claro que sí este ahí si vuelves ellos le envían un cheque de 645 dólares después de Power sí Power le va a pagar en el sistema y es una de las promociones que tenemos ahorita recuerden que GoodLive es el banco 25 años es el término 1.98 es el interés ese es el interés anual y el FlexPay 18 es la opción donde simplemente por los primeros 18 meses ellos van a tener un pago mucho más cómodo ¿de cuánto? de 47 dólares esto se lo van a evitar de la cuenta porque esto es automática esto es autopayment autopago entonces esto se los van a dedicar de evitar pero y esa es la promoción Ramsey que está hasta el 31 de marzo que puede ser de 18 o de 36 meses desde que selecciones el FlexPay 36 o el FlexPay 38 entonces después de que se hace la interconexión Power automáticamente le da un cheque al cliente que le llega por mail entonces aquí en este caso fíjate que con lo que dice Jen si escoge el de 36 el pago ya queda en 69 pero ya el pago que le va a mandar Power por esos 36 meses son de 600 dólares es decir usted no va a pagar energía en 3 años o sea se la van a evitar le van a evitar los 69 dólares pero yo le voy a mandar un cheque por 600 para que no pague energía por los próximos 3 años ¿cuánto va a pagar en 3 años su energía? bueno aquí dice aquí no tengo la barrita de los 3 años pero en 5 años usted ya va a pagar 128 so anyways el pago mensual va a ser mucho más alto de lo que estaría pagando Lock en los 108 y fíjate que no estoy ni siquiera vendiendo realmente realmente estoy haciendo los números y no es no es accurate o sea acá lo que le están mostrando al cliente corrijo Ramsey es que el ahorro de los 36 meses es de 600 dólares si tú quisieras que al cliente reciba un cheque y se haga efectiva la promoción que tiene Power hasta el 31 de marzo lo que deberías es darle clic en las 3 líneas del submenú Diego si me ayudas a hacerlo porque tú estás mostrando la pantalla por favor le das clic en las 3 líneas y le das clic en incentivos y ahí le puedes poner seleccionado y entonces ya en seleccionado lo que está pasando es que ahora sí el cliente on top of todo lo que está recibiendo ahí sí va a recibir la multiplicación de en este caso 78 dólares por 36 meses que nos da los mismos 2.809 dólares que salen ahí entonces cuando tú quieres que el cliente reciba el cheque tienes que habilitar la opción del incentivo al final esto se lo van a cobrar dentro del financiamiento cuando tú no le estás mostrando ese incentivo el número que ves ahí al lado de los 36 meses o de los 18 meses es el ahorro que ve la familia que de dónde sale ese ahorro el ahorro sale de la multiplicación de de esos 36 dólares versus una factura que tenía de 102 entonces al mes está ahorrando como 60 dólares 60 por 18 te da 600 dólares exacto gracias por la aclaración porque aquí no es un cheque que recibe ok perfecto gracias dale sí este incentivo este incentivo de los 2000 dólares es un cheque que recibe el cliente este incentivo es un cheque que recibe el ahorro sería 267 ok sí es importante dejar eso claro que esto sí es un cheque que recibe el cliente por 2.800 dólares para pagar esos 78 mensuales pero el ahorro sí tienes razón aquí el ahorro son 267 comparado con lo que estaría pagando en su factura regular por esos mismos 36 meses ok sí lo importante aquí muy importante es escoger un plan que el pago y de nuevo lo que estoy haciendo de énfasis es si en el tax credit que el pago mensual quede por debajo de lo que la persona está pagando sí entonces aquí pues se ve se ve mucho el ahorro ok lo importante también aquí es mostrar si no se puede cómo hace uno si no se puede el tax credit pues en este caso fíjate que cuando estamos haciendo en el incentivo si yo no pongo el incentivo igual el pago me queda por debajo si ves 108 versus 128 o sea en este caso el pago si es competitivo tú escoges el tipo de financiamiento de acuerdo al cliente con el que está sentado enfrente o sea no es mandatorio que el pago después del tax credit sea menor lo que pasa es que te da una mayor probabilidad de cierre pero hay personas que son súper agresivas y se van con un pago mensual bajito y lo justifican frente a la inflación y frente al futuro pago de la energía que aumenta todos los años porque la única manera Ramsey que tenemos ahí de que siempre estemos más bajitos es que te tocaría sacrificar un poco de tu de tu de tu margen ¿no? entonces pues eso muchas veces no queremos hacer esto pues porque somos commission based entonces al final es cerrar un proyecto que sea un ganar para el cliente pero que también sea un ganar para ti como consultor exacto y también les muestro un poco a los clientes este sistema que lo están comprando por 27 mil dólares como lo están financiando a una tasa de interés del 2.98 o bueno dependiendo del financiamiento que escojan creo que acá hay uno 20 años 1.98 bueno dependiendo el plan que escojan le digo usted no va a pagar 29 mil dólares usted va a pagar los 29 mil dólares más los intereses que en total van a ser 37 mil ¿sí? versus de evitar de su cuenta lo que está pagando con la compañía de energía que son 50 mil dólares ¿o qué quiere pagar usted por los próximos 25 años? 50 mil dólares en energía o 37 mil ¿sí? es básicamente la conversación también les hablo mucho de los impactos ambientales aquí hablamos de las emisiones de CO2 el equivalente a árboles plantados les digo como el impacto ambiental que van a tener y el valor estimado que en la conversación anterior les había dicho que era entre un 4 y un 6% ya aquí me están diciendo exactamente más o menos cuánto va a ser la valorización de la propiedad y aquí empieza en el proceso en el paso a paso que ya hicimos el savings report que el siguiente paso es hacer la aprobación la aprobación del crédito que pues para eso necesito los últimos 4 de los dígitos de su social y el driver license luego firma documentos luego el size survey luego el permiso la instalación activación y luego le muestro como todos los detalles de la propuesta entonces así es como yo voy a través de la propuesta con el cliente súper importante lo del layout súper importante lo del financiamiento y hacer la propuesta ganadora para configurar el solo aquí es donde estamos en el espacio de preguntas se abren micrófonos y chat para preguntas adicionales que tengan por favor si me ayudas a prender las cámaras también sí 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 a todas las personas que nos acompañan y si no casos de éxito de cosas que a ustedes les han funcionado compartamos aquí unos minutitos hoy tenemos una audiencia bastante silenciosa sí tú Ramsey tenías unas preguntas que me acuerdo que habíamos conversado la vez pasada a ver cuál este Suso acá hay una excelente pregunta la garantía extendida de 30 años solo para invertidores InFace no señor la garantía extendida de Solar Insure la puedes hacer para cualquier sistema aplica para sistemas con Solar Edge con EV Chargers de Solar Edge y con InFace tenemos ahí dos marcas una es de micro inversores y la de inversores pero no pasa nada te cubre ambos gracias César por esa pregunta no gracias es decir la tenía una inquietud ahora la otra es puntual ¿me están escuchando? sí sí ¿cuál es la diferencia en que pudiéramos tener en beneficio en esos invertidores? vamos a tener un entrenamiento porque es una pregunta súper interesante en comparar el inversor central y los micro inversores ese es un capítulo próximamente pero no te dejamos sin responder Diego ¿qué le podríamos decir en dos líneas? no los inversores descentralizados los micro inversores convierten a nivel de panel necesitan una caja combinadora después de los inversores principales para combinar la energía que viene de los micro inversores es un sistema más redundante más estable en caso de que suceda digamos un problema de que no sé se te quemó el inversor reemplazar un inversor principal puede costar 8 mil dólares reemplazar un micro inversor te puede costar 500 dólares luego tendrían que quemarse por lo menos unos 18 o 20 micro inversores para equiparar el costo de reemplazamiento de un inversor principal a mí personalmente me encanta trabajar más con InFace sobre SolarEdge siguiente pregunta de José Pimiento soy constructor de casas es decir nuestro negocio es hacer casas y las vendemos ¿cómo empezaríamos el negocio en el momento de comercializarlas? es decir al momento de venderlas José te voy a dejar mi teléfono directo para que hablemos si quieres de esto porque creo que este no es para entrarte en detalle y darte como toda la respuesta entonces te estoy respondiendo con mi celular directo para que porfis me compartas también el tuyo si quieres y tenemos una conversación de esto uno a uno muchas gracias ok una más una última pregunta la última la última la última Luis Catherine Mónica Marilyn Mónica Adilson Karen Julio Luis bueno si no podemos poner un poquito de música y animar a la gente antes antes de terminar gracias por estar aquí campeones power nos vemos en nuestro próximo capítulo de campeones en la generación de clientes si no asistieron al primero vayan a nuestro canal de youtube ahí está disponible y bueno gracias por haber venido y nos quedamos aquí con la musiquita super no olviden que este entrenamiento va a quedar en youtube en nuestro canal de youtube entonces pueden suscribirse para que puedan ver el replay o compartírselo a cualquier persona que crean que le puede agregar valor que lo necesiten entonces tengan eso presente muchas gracias y vamos a la gracias buen tiempo gracias amigo gracias la mejor energía para todos que tengan un bello día chao